Puedo decir lo mismo. Aunque no me encuentre en este lugar para enfrentarte, nada me haría más feliz que combatir y obtener la victoria. En nombre de Fairy Tail. No hay nada de qué preocuparse, primer maestro. Ese sujeto era un mago santo, así que puedo decir que sus habilidades eran inigualables. ¿Señorita primer maestro? ¿Podrían decirme dónde queda el baño de niñas? ¡Pero si eres un fantasma! Chela, cuídate por favor. ¿Qué? ¿Jeryl está a punto de pelear? Es un problema, ¿verdad? Espero que no cause problemas. Solo espero que no intente impresionar a Erza con la batalla. Y en este encuentro tenemos a Jura de Lamy Skale contra Mistogun de Fairy Tail B. El encuentro final de este día... ¡Comienza! Lo único que puedo hacer por Fairy Tail es combatir al enemigo sin duda alguna y luchar con todo mi poder. ¡Suscríbete al canal!